Después de un cuarto de tiempo, en un cuarto de siglo, dedicado al estudio de nuestra fauna silvestre en general y de los pérdidos en particular, me atrevo a presentar un libro que sintetiza nuestra labor, nuestras investigaciones realizadas en la estación de fauna silvestre de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, esta dependencia de la Universidad coincide con la vuelta de la democracia en los años 80. Y en ese tiempo, el rector normalizador de la Universidad me solicitó de que diéramos vida a una infraestructura que había dejado el doctor Salvador Maza y donde él hacía estudios sobre la fauna silvestre, pero no estudios respecto de la fauna en sí, sino como transmisora de enfermedades ozonóticas, o sea que pasan de los animales al hombre y viceversa. El libro que hemos realizado y que sintetiza esta actividad, ¿no es cierto?, lo hago con la convicción de que no hay libro tan malo que no encierre algo bueno. Es una máxima expresada por Plinio, repetida por Cervantes en la segunda parte del Quijote y aprehendida por mí, mejor que Luis Borges. ¡Gracias!